hola bienvenidos a winmer y del teir pasamos a etzio asins creed 2 juego que en nuestra novo c160 con celeron j1800 y 4gb en ram ejecuta de buena manera incluso mejor que el primero con esta configuración es cierto que nos dará caídas de frames tocando 13 o 12 cuadros pero se mantendrá con regularidad cuando hay mucha distancia de visión y los momentos de acción rondando entre los 15 y 30 cuadros cuadros que como ya sabemos incrementan al desactivar la grabación y se estabiliza entre 25 y poco arriba de 30 haciéndolo así jugable y disfrutable sin más que decir vamos al gameplay soy hecat te invito a comentar y si te agradó o no el vídeo déjame tu like o tu dislike también si es de tu gusto mi contenido puedes suscribirte hasta el siguiente test lucha escúchale tiene buenos pulmones y como vamos a llamarle mi amor a la de tres uno dos tres casi me siento culpable por esto ah perder conmigo no es una vergüenza ven conmigo sígueme a dónde vamos ya lo verás no está mal la vida que llevamos hermano es la mejor ojalá nunca cambie y ojalá no nos cambie a nosotros bueno ya es suficiente es hora de volver a casa vamos espera que hechio deja dormir a cristina y habrá tiempo para eso después hola hola ezio te acuerdas de mi amigo huberto buenos días gonfalonieri alberti buenos días joven has entregado mi mensaje sí padre pero lorenzo está fuera de la ciudad esto no me lo esperaba qué más da puedes esperar un par de días más hechio tu madre y tu hermana te estaban buscando dentro de un rato volveré a necesitarte pero mientras tanto ve a ver qué quieren seguro padre sí ahora sí nos disculpas hasta otra ocasión hechio 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 amigo mío más que te pilla paseando con esta putana estás insultando a claudia de qué demonios hablas he visto lo que le has regalado y he oído lo que le has dicho tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud le has roto el corazón y a ti te voy a romper la cara los auditores habláis mucho pero cuando llega la hora de actuar lamentarás haber abierto esa bocaza podría haberle enseñado a tu basta te rindo apártate de mi hermana qué pelea por favor no intentes jugar con hola leonardo padona maría este es mi hijo etsy molto honorato l'honore mio voy un momento a buscar las pinturas vuelvo enseguida tiene mucho talento ya me lo imagino la expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla deberías tener una afición ya tengo aficiones non parlo di ballinas pero madre vuelve usted a su casa si, si etsy ayuda a leonardo quieres gracias por tu ayuda hijo no quiero distraerte más de tus otras obligaciones encantado de conocerte etsy espero que volvamos a verlos y yo es un secreto si te las consigo volverás a entrar si, lo prometo tu宅 no leonardo puigas hui mel发 il soft destinos us ça No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Y cuéntamelo! ¡Vuelve! 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 Muchos objetos te parecerán extraños, pero son importantes. ¿Me has entendido? Sí. Bien. Entre esos objetos hay una carta, y con ella ciertos documentos. Necesito que se los lleves a Messe Roberto. Era el que estaba esta mañana en mi despacho. El Gonzalo Niere, me acuerdo. Por favor, cuénteme qué ocurre. ¿Están los Patsy detrás de esto? Había un mensaje para usted en el palomar. Decía... Vete, Ezio. Vete ya. Vete ya. Mi padre dijo que aquí había una puerta. ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! Tengo que llevarle esto a Messe Roberto. ¡Traidor! ¡Eh! ¿Qué hacéis con esas espadas? ¿No se supone que ibais a arrestarme? No. ¿Qué quieres entonces? ¡Que muera! Me temo, que eso no va a ocurrir. ¿Por qué no exploramos otras alternativas? Porque no existen. Tu pobreza me recono. Gracias, amigo. Le doy gracias cada uno. ¡Aléjame de mí! ¿Hecho auditore? ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo... es que... Calma, hijo. Toma aliento y aclara tus ideas. Han encarcelado a mi padre y a mi hermano. Me han dicho que le traiga esto. Ya veo. Es un malentendido, Ezio. Yo lo aclararé todo. ¿Cómo? En los documentos que me has traído. Hay pruebas de una conspiración. Contra tu familia y contra la ciudad. Mañana los presentaré ante el tribunal y verás cómo los liberan. Gracias, señore. De nada, hijo. ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa. No, gracias. Me reuniré con usted en la piazza. Tranquilo, Ezio. Todo va a salir bien. Para patrullar los caminos y proteger la ciudad. ¿Por qué servir con los mercenarios cuando podéis defender el honor de la república? ¡Atención! La santa misa que el cardenal iba a oficiar la semana próxima se ha cancelado por la plaga. Crecemos por su pronta recuperación y confiemos en que la plaga quede confinada en un pequeño e insignificante pobre. ¡Giovanni Auditore! ¡Tú y tus cómplices estáis acusados de un delito de traición! ¿Tienes alguna prueba para rebatir los cargos? ¡Sí! ¡Los documentos que te entregaron anoche! ¡Me temo que no sé nada de dichos documentos! ¡Está mintiendo! Tengo que acercarme más. Al no existir pruebas que demuestren lo contrario, me veo obligado a declararte culpable. Y a sentenciaros a ti y a tus cómplices a la pena de muerte. ¡Tú eres el traidor, Huberto! ¡Eres uno de ellos! Puede que hoy nos quites la vida, pero a cambio nos llevaremos la tuya. ¡Los juro! ¡Padre! ¡Por allí! ¡Atrapad al chico! ¡Es uno de ellos! ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Guardias! ¡Arrestadle! ¡Que no escape! ¡Será mejor que huyas. ¡Rápido! ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! ¡Cógetle! ¡Oh! ¡Yo! ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Tú eres más fuerte! ¡Guardias! ¡Hurorpio! ¡No se! ¡Tú eres más joven! ¡No se! ¡Ya! ¡Los mejores obras de arte para mis distinguidos clientes!